El amor es una maría, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el agua Y recuerden como el agua hasta que llena el corazón Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que le roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te dile que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que nunca se pregunta si siempre está dispuesta A esa vete y dile tú ¿Qué? Que venga, que yo llueve mi lugar Que quieres probar Que quiero probar tu mesa, que la de tu rampa y todas tus miserias Que tú eres demostrada Que se puede por ti Te vas a conseguir No vengas a paz, darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa decirle tú Que venga, que venga Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa que le puede costar hacerme feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, toda esa alegría A esa ven y dile tú ¿Qué? Que venga, que yo llueve mi lugar Que quieres probar Que la de tu rampa y todas tus miserias Que quieres demostrada Que hay finalidad Que se puede por ti Que vas a conseguir